Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Me da muchísimo gusto de tenerlos a todos por acá. Si no me conoces, mi nombre es Sonia Varela y estoy documentando todo mi proceso de embarazo. Realmente este no es un canal enfocado a mamá, a cosas de mamá básicamente, pero estoy documentando todo mi proceso de embarazo porque este canal es un canal que habla bastante sobre de mí, sobre mi estilo de vida, que es un estilo de vida saludable, un estilo de vida enfocado al ejercicio. Y pues bueno, surgió esto, el embarazo, algo muy hermosísimo que está pasando en nuestra vida y la verdad es que quiero compartirlo con todos. Entonces, gracias por estar aquí. Si te interesa y te quieres suscribir, ahí abajo está un botoncito, así es que suscríbete. Y bueno, decirles que traigo un relajo con las semanas de embarazo. O sea, yo como que yo ando medio adelantada, como que de repente me adelanto, como que me atraso, pero bueno, ya hoy tuvimos la consulta con el doctor y nos dijo que estamos en cinco meses y medio, cinco meses y medio, y nos dijo que estamos en 22 semanas de embarazo. Estoy muy contenta porque hoy tuvimos la visita con el doctor, nos hicieron la ecografía, la bebé está súper, súper bien. De hecho, acuérdense que traía yo todavía duditas con el tema del sexo. Y la semana pasada todavía les decía que, ay, es que no sé por qué, no sé si decirle a la bebé porque ya ven que de repente como que te dicen una cosa y luego cambian. Pero no, hoy que tuvimos la consulta, la visita prenatal, el doctor, sin que nosotros le preguntáramos nada, nos dijo, la niña está muy bien y todo, y fue como de, ah, bueno, ok, es una niña. Y de todas maneras pasó el aparatito en la pancita y exactamente donde estaba pasándole se veía su partecita súper bien, o sea, se ven así, pues se ve su partecita de mujer. Entonces, este, fue como que reconfirmar nuevamente el sexo. Yo, como ven, no quepo de la alegría, estoy súper contenta, no puedo dejar de sonreír, así como que tengo ganas de llorar, pero de llorar de la alegría, de lo contenta que estoy, porque sí, la verdad, cada que voy a la consulta es como de, tengo como que mi alma en un hilo, siempre pensando de que, ay, no me vaya a decir que algo pasó, o no sé, ya saben, como que siempre está ese miedo de uno como mujer embarazada, de que todo, quieres que todo esté bien, o quieres recibir malas noticias, y aunque no hay motivo para estar así preocupados o preocupadas por eso, porque pues en mi caso la bebecita se empezó a mover, de hecho esa es una de las noticias que quiero contarles, que este mes, o sea, este, estos, estas últimas cuatro semanas, el cambio más importante y el más notable que, que me pude dar cuenta fue de que ya siento más los movimientos, o sea, en la parte de abajo siento así como que, primero era esa duda de que no sabía que, o sea, cómo se sentían los movimientos, porque pues ustedes saben que este es mi segundo, mi segundo bebé, bueno, mi segundo hijo, porque mi primero, pues ya está muy grande, tiene 12 años, Axel, entonces es como que, pum, volver a empezar otra vez, pero sí, entonces ya no recordaba cómo se sentía, y de primero yo decía así como que no serán movimientos intestinales, pero ya ahora ya puedo estar segura de que esos movimientos es mi bebita que se está moviendo, entonces es como que hermoso, y bueno, como todos saben, síntomas en este, en este último, en estas últimas, pues qué serán, semanas, en estas últimas semanas, síntomas, simplemente el sueño sigue estando ahí, no he notado que sigan apareciendo, les había platicado que me estaban saliendo así como, como venitas en las piernas, no he notado aparición de nuevas venitas, gracias a Dios no me han salido estrías hasta ahorita, en mi anterior embarazo no tuve estrías en la barriguita, tuve estrías únicamente en la parte de atrás de las pompis, y en lo que la gente le llama los michelines, pero ahorita la verdad es de que no, o sea, no me ha salido absolutamente nada, de estrías más que las estrías que ya tenía de cuando mi hijo Axel, yo les decía que en los pechos, en mi primer embarazo, sí tuve estrías, porque pues yo di pecho como por 3 meses aproximadamente, y sí me salieron así como estrías, pero como mi piel es muy blanca, blanca, y ahí por debajito, entonces pues no se nota absolutamente para nada el tema de las estrías, entonces ya ha pasado el tiempo, no sé con este embarazo cómo me vaya a ir, o sea, no puedo como que cantar Victoria y decirle que no voy a tener estrías, porque eso no lo podemos saber, entonces pues hasta ahorita no han salido, tengo 5 meses y medio, y lo que yo estoy haciendo para cuidarme, o sea, de que no me salgan estrías en la pancita, es que me pongo una crema, de hecho uso una crema muy económica, es una crema del catálogo de la ON, pero es una crema que dice que es súper hidratante, entonces me pongo en todos lados, yo me aplico en los pechos, o sea, todo lo que son los pechos, me aplico en todo lo que es mi barriguita, me aplico en lo que es la parte de atrás, lo que le llaman los michelines, o sea, la parte de acá de atrás, me aplico en todas mis pompis, me aplico en los femorales, también me aplico bastante crema, me espero a que esa crema se absorba, y yo, a diferencia de muchas otras mujeres, que usan que el aceite de almendras, y que el aceite de rosas, y utilizan ese tipo de aceites, yo personalmente utilizo el aceite de oliva virgen extra, y utilizo ese aceite, y busco que sea el original, el original, confío mucho, mucho en el aceite de oliva, y les voy a decir por qué, confío mucho, yo pienso que es el mejor aceite que puede haber, y la razón de por qué yo pienso que es el mejor aceite, es porque pues ustedes saben que yo soy creyente, y la Biblia menciona ese aceite para cocinar todo, para todo menciona el aceite de oliva virgen extra, entonces ese es el único aceite que yo utilizo en mi cuerpo, de hecho desde antes de quedar embarazada, yo me humectaba con ese aceite, y la verdad, tengo toda la confianza en ese aceite, así sé que bueno, cambios más notables que haya notado en esta semana, pues nada más es eso, o sea, ya no he tenido síntomas, no he tenido náuseas, no he tenido antojos, esos antojos que tenía a principio de trimestre se fueron, esos ascos que tenía a principio de trimestre, de que no podía comer mi comida que me gustaba mucho, este, ya no tengo nada de eso, o sea, puedo comer perfectamente ya todas mis leguminosas súper bien, mis garbanzos, mis frijoles, amo los frijoles, amo los frijoles, lo que sí he notado es que he tenido un incremento en el apetito, o sea, yo creo que es normal, la verdad es que yo sigo mucho a mi instinto, o sea, como en porciones grandes, porque de verdad tengo hambre, o sea, hambre, hambre, o sea, es un hambre real, no es como tengo antojo de comerme una nieve, o tengo antojo de comerme unos chicharrones, porque eso no me pasa, simplemente es de que tengo hambre real, me levanto en la mañana, hago mi ejercicio, mi entrenamiento, y luego me voy a trabajar a la escuela, y luego tengo un break, y es cuando me vengo para acá, para la casa, y aquí me desayuno, o sea, pero me desayuno, un desayuno consistente, un desayuno que me llene, que me sacie, o sea, no mido ni peso, ni nada, simplemente yo busco algo en volumen que me llene, y la verdad es de que me siento bien, de hecho hoy en la consulta prenatal, me checaron el peso, yo siento personalmente que he subido mucho, cuando yo quedé embarazada, yo tuve que aumentar un poquito de peso, porque acuérdense que yo traía el problema de la menstruación, o sea, que no me venía la menstruación, entonces para yo poderme embarazar, yo tuve que subir a 52, 500, algo así más o menos de peso, y ahorita estoy pesando 60 con 700, 60 kilos 700 gramos, entonces eso significa que he subido, que si pesaba 52 y estoy pesando 60, subí como 8 kilos más o menos, siento que es mucho personalmente, pero mi médico, mi ginecólogo, el que me está viendo, me dice que estoy perfectamente bien de mi peso, incluso me dijo, Sonia tiene permiso para el maratón Guadalupe Reyes y yo, no, no, o sea, no me interesa la verdad, o sea, me dijo que en esta época, que es época de diciembre, o sea, ahorita estamos a diciembre, para los que estén viendo ese video, entonces me dio así como que, me dio, me dio este, luz verde para que, dice, disfrute de las fiestas, y comas unos tamalitos, no abuse, pero dese un gustito, y quién sabe qué, dice, que al cabo yo sé que usted se cuida y todo, este, pero, en realidad, pues, no, o sea, no es como que, realmente estoy comiendo lo que sé que mi cuerpo necesita, lo que mi bebé necesita, y no es como que estoy restringida, porque si me doy gustos, ustedes saben que yo les platico por medio de mis historias de Instagram, que yo me como unas galletitas, o me como un pedacito de pan, o sea, escucho a mi cuerpo, si se me antoja algo, me lo como, o sea, ahorita no estoy como para, estar fitness, como antes de, de, de tener a mi, o sea, de tener mi embarazo, y pues, como, como saludable, pero también me doy uno que otro gustito, entonces, sí, este video va a ser como que medio atropelladón, porque quería platicarles esto, quería platicarles de cómo nos había ido en la consulta prenatal, pero dije, voy a hacer primero esta platiquita aquí con ustedes, echando la cháchara, y luego ya les comparto un poquito el videoblog, porque en realidad hoy no hicimos como que la gran cosa, hoy es un día en que estamos haciendo sesiones fotográficas navideñas, aquí en la casa, y la verdad es que me la escapé a mi esposo, le dije, déjame hacer el video de la semana, porque se está poniendo oscuro, o sea, ahorita ya está oscuro, y le digo, se me va a ir totalmente la luz, se va a poner todo bien negro, y se va a ver feo el video, entonces, sí. Y bueno, finalmente comentarles, comentarles también, que supuestamente yo tenía una, iba a tener una clase prenatal la semana pasada, pero pasó algo ahí, este, yo, la chica que me iba a dar la clase, me había comentado que ella me iba a avisar, que probablemente iba a estar en martes, o iba a estar en jueves, algo de ese estilo, y yo siempre necesito que se me avise con mínimo dos días de anticipación, porque me programo para cosas de la escuela, para planear, para hacer mis cosas del trabajo, y la verdad es de que ya era lunes, y ya era lunes en la tarde, y la chica no me decía nada, y yo así como de, la voy a escribir, y la escribí, y le digo, oye, nada más para confirmar si va a ser el jueves, la clase de, pues para la lactancia, más bien, clase para la lactancia, porque dije clase prenatal, nada que ver, el caso es de que la chica me dijo, sí, es mañana, y quién sabe qué tanto, y yo así como que, bueno, está bien, gracias, pero la verdad es de que no se me hizo chido, o sea, no se me hizo buena onda, porque yo entendí que ella me iba a avisar, y la verdad es de que yo necesito más tiempo para que se me avise, porque, como les digo, yo soy maestra, y yo tengo que estar preparando mis clases, tengo que estar preparando mi material para tener mi clase lista, y pues como que de un día para otro no se me acomodaba, entonces ya no pude ir a esa clase, pero de todas maneras tengo una amiga, que ella sigue alimentando con pecho a su bebé, y quedamos de que íbamos a hacer una, como tipo de entrevista, que la voy a poner aquí en el canal, con ella y su asesora de lactancia, y yo espero que con lo que compartamos con ella, pues que eso pueda servir de retroalimentación para otras personas, que estén también interesadas en dar la lactancia materna hacia sus bebés, porque ese es mi plan, mi plan es, si todo sale bien en mi mente, mi ideal es poderle dar a mi bebé leche materna de forma exclusiva, y espero poder lograrlo con éxito, con Axel me fue muy bien, o sea, tuve mis dolores, y los pechos se me agrietaron y todo, pero yo fui fuerte, fui así como que me aguanté, y logré la lactancia, solamente que por mitos y cosas así, se la retiré muy temprano, pero esta vez, tengo el firme propósito, y la verdad siento que, siento que tengo una tolerancia fuerte al dolor, no lo sé, siento que mi umbral del dolor es fuerte, entonces, creo que puedo lograrlo con éxito, la verdad les digo, o sea, sí como que mentalmente, uno se propone muchas cosas, pero ya a la hora de la hora, pues, todo puede cambiar, entonces, eso es mi meta, digo, como dicen por ahí, o sea, la verdad, la lactancia materna es lo más normal del mundo, todos los mamíferos amamantan, las vaquitas, los chimpancés, o sea, los perritos, todo el mundo amamanta, nosotros también somos animalitos, se puede decir, somos mamíferos, entonces, también debería de, deberíamos de poder amamantar sin ningún problema, pero, este, nuestro umbral del dolor probablemente es muy, muy bajo, entonces, como que no aguantamos mucho, pero yo espero ser fuerte, espero de verdad, de verdad ser fuerte, y poder lograrlo con mucho éxito, porque ese es mi mayor deseo, poderle dar lechita materna a mi bebé, entonces, sí, ¿qué más les quería platicar? Creo que, en general, así como que es lo más importante, en cuanto al ejercicio, sigo entrenando, sigo haciendo, hago una hora de cardio, y, esas hago entre una hora, una hora y media, dos horas, dependiendo lo que vaya a ser, ya saben que cuando trabajo pierna, con brazo, me tardo más o menos como dos horas, cuando hago pierna, solamente me tardo más o menos como una hora y media, y, obviamente, sí tuve que cambiar ciertos ejercicios, como saben, le bajé mucho el peso a la sentadilla, los desplantes, ahora sí que apenas si los aguanto, los desplantes, pero como tengo mis aparatitos ahí en la casa, estoy haciendo como que más extensiones, un acoplamiento de prensa, entonces, todo va bien, todo va bien, este, creo que para estar manteniendo está bastante bien, me va a costar un poquito volver a mi condición física de antes, pero, no sé, estoy muy optimista, la verdad es de que estoy muy contenta y, no sé, no me importa, como que ya estoy en un punto en de que, solo me importa mi bebé, solo me importa que ella esté bien, que todo salga bien, y miren, todo se recupera, así es de que, yo sé que muchas mujeres tienen miedo a engordar, muchas mujeres, pues yo creo que todas tenemos miedo a engordar, y tenemos miedo de que, ay, como vamos a quedar en el posparto, me incluyo, pero, pero, ser mamá, tener una vida adentro, es maravilloso, así es de que, no hay que preocuparnos, no hay que preocuparnos, hay que darnos tiempo, tengo una hermana, que se tardó más o menos un año en volver a su físico, y quedó bien, regia, entrenando, comiendo, más o menos bien, y sin matarse, sin matarse en un año, además, Sacha Fitness lo hizo en un año, entonces, nosotros podemos, es más, se tardó más de un año, nosotros podemos, chica, nosotros podemos, entonces, para eso está este canal, aquí, nosotras, las que estemos embarazadas, las que estén viviendo ese proceso, juntas, vamos a volver a nuestro físico, vamos a criar bebés sanos, bebés fuertes, bebés amamantados, con leche materna, esa es la meta, esa es la meta, y si no se puede con leche materna, no importa, porque madre no es solamente la que alimenta con lechita materna, madre es la que alimenta, es la que ama, es la que cría, es la que está ahí con su bebecito, la que lo ama, esa es madre, así es de que, mujeres, no hay que ponernos tantas cargas, no hay que presionarnos tanto, no dejemos que la sociedad nos presione tanto, nos presionan para vernos siempre bonitas, nos presionan para vernos siempre flacas, nos presionan para tener la casa siempre perfecta, vean mi cama mal tendida, no pasa nada, no pasa nada, yo estoy, miren ahorita estoy súper contenta, eso es lo más importante, estar bien nosotras, que esté bien nuestro bebé, y que el mundo ruede, así es de que, si les interesa seguir este proceso de embarazo, aquí en el canal, un embarazo equilibrado, y también, si les interesa seguir viendo mi proceso, cómo vamos a quedar después del parto, cómo vamos a quedar, pero también vamos a ver la realidad, la realidad de que cuánto nos vamos a tardar en volver, pero vamos a volver a nuestro físico, ¿sale? Sin más, las dejo, las dejo para que vean este pedazo de video que les grabé, les grabé un poquito el eco de la consulta médica, cómo se ve nuestra bebé, ahí en el 4D, y un ratito que anduve ahí en el parque con mi hermana, y creo que eso es todo, vamos adentro del videoblog. Buenos días YouTube, son las 6 de la mañana, quiero, quiero enseñarles, mi reloj está 20 adelantado, les quiero enseñar, pero imposible con esta sudadera, 6 de la mañana, 6 con 8, vamos al parque a caminar mi hermana y yo, es día sábado, generalmente nunca va conmigo, o sea, nunca hacemos ejercicio juntas pues, porque en realidad yo hago ejercicio en la casa, nada más que ahorita, este, nos pusimos de acuerdo anoche para, para ir a caminar temprano, ni hubiésemos querido la verdad levantarnos tan temprano a caminar, pero, la verdad de las cosas es que tengo la consulta hoy bien temprano, a las 9 y media de la mañana, en día sábado, mírenlas ahí viene, te estoy grabando para mi canal, este, ya nos vamos al parque a caminar, nada más que quise empezar este videoblog temprano, porque es lo que voy a hacer todo el día de hoy, bueno, vamos a eso, y ahorita platicamos, bueno, ya estamos por acabar, tengo una cara de puño, ya estamos por acabar, ahorita hicimos como que un poquitito de trote, pero bien poquito, o sea, a un pasito de viejito, atrás se quedó mi hermana, allá atrás, 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 está haciendo desplantes, desplantes caminando, este, ya van a ser las 7 de la mañana, vean como está oscuro, van a ser las 7 de la mañana, vamos a, ya nada más vamos a acabar aquí, y luego de aquí nos vamos a ir a, a cada una de sus casas, y luego, este, yo tengo la consulta con el doctor, y a ver que les puedo grabar, a ver que me dicen, le digo a mi hermana que hoy me van a pesar, seguramente, siempre me pesan y siempre me sacan la presión, para ver como ando, espero que me salga la presión super, super bien, porque, este, me estoy portando bien, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo más o menos saludable, no me grabo la cara, porque tengo una cara de puño, que no puedo con ella, este, he estado comiendo saludable, he estado haciendo ejercicio, nada más que si me he estado chiflando un poquito, para mí chiflarme un poquito, es como, como decir, bueno, me chiflé, porque me comí, tres galletas choquis, por poner un ejemplo, eso es chiflarme para mí, y también chiflarme, es comer más cantidad, de alimentos, saludables, aunque sean saludables, es más, más cantidad, que, no estoy acostumbrada a comer, pero no me preocupa tanto, porque yo sé que, que tengo hambre, o sea, sé que tengo hambre, como porque tengo hambre, o sea, no como de más, porque estoy chiflada picando, para mí las chiflazones, sí es como comerme unas galletas, eso sí es unas chiflazones, este, y sí, bueno, vamos a ver qué pasa, sí, siento que ha aumentado, más o menos, según mis cálculos, llevo como 10 kilos arriba, más o menos, ya se me quedó atrás mi hermano, me voy a regresar, sí, llevo como, más o menos, 10 kilos aumentados, entonces, ahorita no sé qué me vaya a decir el, el médico, a ver qué me dice ahorita en la consulta, hoy quiero llevarle un obsequio a mi médico, le quiero llevar unos chocolates, o le quiero llevar un pie, este, le hice una cartita, en agradecimiento por todas sus atenciones, este, pero todavía no voy a comprar el pie, ni los chocolates, apenas yo creo los voy a ir a comprar, este, yo creo que antes de entrar a la consulta, miren, ya me regresé, ahí va mi hermana, es que no quiero hacer desplantes, yo ya hice pierna, tres veces a la semana, entonces no quiero hacer, pero vean esas piernas, ahorita les enseño las piernas de mi hermana, este, bueno, los dejamos, nos vemos en la consulta, bye. y y y y y y y y y Ese es el ejemplo de una mujer deportista a un año de posparto Para que vean que sí se puede recuperar la figura Y quedar no solamente igual que antes, sino mejor que antes Ese es mi ejemplo a seguir Es mi motivación Y enregañada a mi hermana porque no documentó su embarazo ni documentó su posparto O sea, se guardó los secretos para sí misma Pero bueno, miren nada más, qué piernotas Qué pompotas, o sea, háganme el favor Pero bueno, seguimos, seguimos aquí chicos Bueno, listas, ya estamos listos para la consulta Me arreglé un poquito más el día de hoy Me planché mi pelito, me puse esta blusita de maternidad Me puse un chorcito de maternidad Que llega hasta arriba el chorcito Traigo botas, traigo medias Y miren nada más ese espejo, está quebrado Nunca lo arreglé, creí que lo iba a arreglar, pero bueno Ya quedamos, este es el outfit para ir a la consulta Necesito alejarme, es que estoy en la recámara Este, pero bueno, ya nos vamos Ahorita les muestro cómo me veo de frente Con mi, ya mi pelito así peinadito y todo Porque lo más seguro es de que como se me esponja el pelo muy feo Como Hermione Ya para el rato lo traigan una coleta Pero bueno, ahorita les muestro Y bueno, así quedé Ahí, como podrán ver Mi pancita Y el pelito así más o menos arregladito Planchadito Y bueno, ya nos vamos Vamos a ver qué nos dice el doctor Esperemos que todo salga bien Estoy con los nervios Pero bueno, vamos a ver A ver cómo nos va Esperemos que todo esté muy bien Los cachotitos aparecen hasta el séptimo octavo mes ¿Verdad? Está la sombrita, está con Es 3D No, mira Esta está ahí muy Sí No, ya las tecnologías de hoy en día La verdad es que quién sabe qué va a ser ya La realidad de esta en unos 10 años No sé cómo vaya a ser O sea, ya no me imagino O sea, va a mejorar el software Pero a lo mejor vamos a tener que dar un brinco Y a lo mejor una proyección aquí en 3D Vamos a estar dándole vuelta así al bebé Ah, sí O no sé La cabecita mide 5 centímetros y medio Que corresponde muy bien con las 22 semanas que tenemos Entonces del cráneo vamos muy bien Y anatómicamente Vemos el cerebelo Con una perfecta anatomía Vemos la línea media Que divide el cerebro en dos hemisferios Y un contorno craneal de 10 O sea, muy normal Mira, el corazoncito Ahí se ve Sí Muy buena frecuencia 157 latitos por minuto Muy normal Vemos aquí la vejiga ¿Verdad? Una vejiga bastante sana Que implica un riñoncito sano Vemos el estómago lleno debajo del corazón Volvemos a hablar de que el estómago Está en buena posición Y que es Ya tanto el esófago como la boca es normal Porque ya permite ser bien En la parte alta Está la caderita de tu bebé Que esto es la pelvis Aquí vemos los genitales Dos rayitas y una en medio negrita Es una niña ¿Verdad? Y vemos aquí el muslo ¿Verdad? Entonces tenemos una niña muy sana Yo le pongo toda la palcita Porque todavía me está En la palcita El esposo me está friega Y cree que no Se me hace que Pues todavía puede ser el niño No, todavía puede ser No, mira Aquí están las dos rayitas ¿Sí? ¿Por qué se abren? Porque acuérdate que Los labios mayores Se confluyen Y se hace a veces Un bordecito Por eso se ve así aquí Pero Esto es de niña No hay de otra ¿No hay de otra? No hay que comprar nada Oye, pero No, una niña en la familia Te cambia O sea, una niña No, no No, no Créemelo O sea Eso sí Salen más caras De antemano te digo La pasión por las bolsas Los zapatos Todos lo tienen Desde chiquitas Es un gen Que tienen las mujeres Ahí Mira Mira la orejita Se ve bien padre ¿Verdad? Sí Muy bien Muy bien very good ahorita tenemos la pancita digo la cabecita aquí verdad ahorita te digo que lado tiene la espalda está viendo la boquita si, estamos testando porque está diciendo mira que fuerte soy yo se ve todo muy muy sanito vemos aquí la cabecita para aquí está el dorso y para acá están las extremidades entonces para acá son las patadas verdad y todo se ve very good, que tan grande está creciendo ahí te va vamos a ver está muy fotogénica que tan grande está 25 de 2 contra 22 de 2 déjame ver ahí la regla no concordaba verdad no ok pero ahorita por mi nota tienes 22 semanas entonces si va concordando déjame modificar déjame notar déjame checar acá 21.6 tienes vamos a modificar esto para poder empezar me había dicho más o menos una fecha de abril sí ahorita ya actualicé tienes tú 22 semanas contra 22.2 y la fecha más probable de parto es 19 de abril pero puede ser incluso desde el 29.30 de marzo verdad al día 26 de abril tan pronto cumplamos 37 semanas tu bebé puede nacer ahorita pesa 484 gramos es decir un peso bastante ideal 5.3 centímetros la cabecita 3.7 el muslo 157 latidos por minuto si nosotros vemos estos puntitos es como que donde está el tamaño la cabecita está prácticamente en el medio tanto de oreja a oreja y como la circunferencia craneal el abdomen está un poquito arriba del promedio pero está normal y la longitud del muslo un poquito bajo del promedio entonces va creciendo muy sana tu bebé ok este lo que es el cerebro y el corazoncito se ve muy bien y el peso aquí está mira en la mera mitad significa que el peso en cuanto a lo que tienes de embarazo está bastante bien ok pues familia pues muchas felicidades muchísimas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado los veo la próxima semana con otro video más ya voy a poder grabar videos diarios porque ya voy a salir de vacaciones del colegio entonces yo creo que voy a tener no sé si una o dos semanas y además de que voy a estar libre de algunas materias bueno voy a estar libre de algunas clases entonces voy a poder estar grabando un poquito más eso me emociona muchísimo porque tengo más planes de grabarles más cositas porque ya estoy viendo lo que me voy a llevar al hospital porque pues ya dicen que a partir del sexto o séptimo mes ya debería uno de tener su maletita lista por si cualquier cosa esperemos que no se adelante pero por si cualquier cosita entonces les voy a hacer ese video de que es lo que llevo en la maleta del hospital y este les voy a hacer un haul de las cositas que le compré a la bebé les voy a seguir enseñando ese proceso del diario como va el diario de la bebé entonces quédense aquí en el canal a vivir este proceso tan bonito si ustedes son mamis si van a ser mamis y si no son mamis quédense quédense si son suscriptores de aquí del canal van a seguir los videos ok entonces sin más me despido suscríbanse denle like déjenme comentarios y todas las cositas que quisieran ver en el canal los quiero muchísimo les mando un besote y nos vemos en el siguiente video bye chau chau chau